Olivo, Campiña y Sierra Vieron como se aleó Y los urnos de otra tierra Con su recuerdo sembró Con su recuerdo sembró Barcelona fue Sevilla Y la roda mataron Ahora tiene dos orillas Y un tan claro su corazón ¿Quién añora tierra mía? Es una sevillana Y la luz de tu alegría Ya sabe por qué te llama La roda de Andamucía La sierra de los caballos Blanca ermita bajo el sol Blanca ermita bajo el sol La sierra de los caballos Blanca ermita bajo el sol Despertó de nuevo maño Y San Pancracio bajo Y San Pancracio mao Que bonito estaba el barrio De verbena y procesión Y el domingo paso a paso Al camino regresó ¿Quién ha visto tierra mía? Un volante de gitana Cuando va de rompería Ya sabe por qué te llama La roda de Andalucía En el hombro de costalera Va mi Cristo del perdón Va mi Cristo del perdón En el hombro de costalera Va mi Cristo del perdón Y entra olor a primavera Un nazareno envidió Un nazareno envidió Con su madre la esperanza Que se abraza su dolor Y dolor de bella estampa En el entierro del Señor ¿Quién ha visto tierra mía? Esa fraca se derrama Pasando confradía Ya sabe por qué te llama La roda de Andalucía La feria con farolillos Por San Pedro se vistió Por San Pedro se vistió Y al compadre un escribillo Con manzanilla brindó Con manzanilla brindó Y septiembre de la mano Trajo flores que ofreció A la Virgen del Oceano Y patrona y devoción ¿Quién ha visto tierra mía? Esa glacia tan cerrada Que de rosa cada día Ya sabe por qué te llama La roda de Andalucía La roda de Andalucía La roda de Andalucía